torsión en elementos no circulares bueno nosotros habíamos estudiado que cuando teníamos un elemento circular como este es un eje habíamos dicho que al aplicarle un torque a ese eje en ambos extremos recuerden que la suma de los torques debe dar cero para que esté en equilibrio y recuerden que todo esto que estamos deduciendo es en la zona elástica entonces se había dicho que al aplicar torque a ese eje se me presentaban unos esfuerzos que eran los esfuerzos cortantes y que esos esfuerzos cortantes eran máximos aquí en la parte exterior del eje y que los calculábamos mediante esta ecuación decíamos que el esfuerzo cortante máximo era el valor de ese torque este torque que está mostrado acá por C como los máximos esfuerzos suceden en la parte externa entonces el C era precisamente el radio exterior este era nuestro C y por el J en este caso la sección transversal es un círculo el J de un círculo habíamos dicho que era igual a pi medios del radio exterior a la 4 o de C no, porque en este caso C es el radio exterior entonces habíamos dicho que esto era C a la 4 y así calculábamos el esfuerzo cortante sobre un eje que si el eje era escalonado pues que lo hacía en cada una de las secciones pero también habíamos dicho que al aplicar estos torques y no superar el rango elástico se presentaba una rotación de un extremo con respecto al otro entonces si este era el extremo A y este era el extremo B hablábamos del ángulo de torsión entre el extremo A y el extremo B y decíamos que el valor de ese ángulo de torsión esa rotación que se genera entre esos dos extremos era T por L sobre J por G donde T era el torque L era la longitud del eje J era el momento polar de la sección transversal y G era el módulo de rigidez a torsión del material esta deducción la habíamos hecho para ejes exclusivamente ¿qué pasa cuando estoy hablando de elementos no circulares? pues en los elementos no circulares ya no se cumplen estas ecuaciones estas ecuaciones son solo válidas para ejes entonces ¿qué tenemos que hacer en este caso? entonces miremos aquí el caso de una barra cuadrada ¿qué pasa cuando yo aplico torque a una barra cuadrada? entonces lo primero que hay que ver acá es que esta sección transversal se deforma no pasa lo mismo en la sección transversal de un eje esta sección no se deforma gira como si fuera un plato girando sobre otro plato una loza girando sobre otra loza aquí si hay una deformación bueno y esa deformación pues es visible para ángulos diferentes a 90 y 180 para 90 y 180 pues las caras me van a coincidir y entonces parece que no hubiera deformación sin embargo si el plano sufre una deformación ahora vamos a analizar ahora vamos a analizar qué pasa aquí en la parte más alejada esta es la parte más alejada de nuestro eje ahí vamos a tomar un cubito en esta parte y vamos a analizar ese cubito acá ¿qué pasa con los esfuerzos? porque es la sección más alejada de mi barra cuadrada resulta que aquí la sección más alejada de mi barra circular pues está el punto A aquí y es donde están los esfuerzos cortantes máximos ¿será que sucede lo mismo para el caso de una barra cuadrada como esta? entonces el análisis nos dice lo siguiente que los esfuerzos cortantes aquí en el punto en la esquina más alejada de ese rectángulo aquí se presentan unos esfuerzos cortantes ¿listo? ¿cuál es el valor de esos esfuerzos cortantes? entonces recordemos primero o analicemos primero por qué se me generan esfuerzos cortantes aquí en esta sección en estas caritas en estas tres caritas entonces si nosotros hacemos este ensayo colocamos un conjunto de tablas rectangulares una contra otra pero no pegadas simplemente puestas una contra otra y aplicamos una carga transversal fíjense en lo que obtenemos en la vista obtenemos que esta placa corre o resbala mejor sobre la otra placa o sea que hay un corrimiento en esta dirección y hay un corrimiento también en la dirección opuesta es decir una placa resbala contra la otra eso genera un esfuerzo cortante pero no solamente en esa dirección sino que fíjense que acá en esta dirección también habrá un corrimiento de una placa contra la otra ahí también habrá un corrimiento en esa dirección de las placas ahí no se ve pero si pegamos todas las secciones con esta barra rectangular obviamente no va a pasar lo que pasó arriba que se puede ver los corrimientos entre las placas porque todo esto es uniforme y aunque no se puede ver si se genera un flujo de cortante de esfuerzo cortante en esa dirección y un flujo de cortante en esta dirección se genera cortante en las dos direcciones sin embargo hay una cosa especial resulta que si nosotros miramos la sección externa aquí en la sección externa nosotros nos encontramos que acá no va a haber flujo cortante que acá el cortante es cero porque encima de esta placa no hay otra placa para que resbale una con respecto a la otra y acá de igual manera por esta sección aquí encima pues como no hay placa tampoco hay cortante ahí en esa parte entonces en esa parte exterior en esa parte encima no hay cortante si lo llevamos aquí a nuestro caso resulta que si nosotros vemos en esta cara enseguida de esa cara no hay más material luego no va a haber cortante de igual manera acá por esta cara enseguida de esta cara ahí acaba el material luego no va a poder fluir cortante y lo mismo sucede en la parte superior de la placa en esta parte superior sobre estas líneas verdes sobre ese enmayado verde por encima no hay más material luego no hay flujo cortante eso quiere decir que en la pura esquina en las moléculas de la aquí de toda la esquina de las cuatro esquinas de en este caso mi cuadrado los esfuerzos cortantes que están marcados acá todos van a tomar un valor de cero todos estos esfuerzos cortantes en los tres planos van a marcar un valor de cero fíjense estos son los esfuerzos cortantes en el plano perpendicular al eje y este es el plano perpendicular al eje y o sea lo que queda sobre lo que queda aquí sobre mi cuadrado ahí esos esfuerzos cortantes son cero lo que queda aquí lateralmente o sea en el plano perpendicular al eje x que es la sección transversal ahí también los esfuerzos cortantes son cero porque de ahí para adelante no hay más material y exactamente sucede lo mismo exactamente sucede lo mismo con los cortantes ahí en la cara perpendicular al eje z entonces va a pasar todo lo contrario a lo que está pasando acá acá los esfuerzos cortantes son máximos en la parte exterior de mi eje pero acá en el punto más alejado de mi barra cuadrada los esfuerzos cortantes son cero eso es algo que vamos a tener en cuenta y entonces ¿cómo se calculan aquí los esfuerzos cortantes? resulta que en una barra rectangular o en una barra cuadrada acá estamos mostrando esta es la sección más alejada aquí el esfuerzo cortante es cero sin embargo los máximos esfuerzos cortantes se van a presentar en la mitad de la cara aquí en la mitad de esta cara de igual manera aquí en esta mitad de esta cara también van a estar los máximos esfuerzos cortantes porque si ustedes se fijan aquí yo tengo la máxima de formación mire cómo se deforma mi elemento acá y acá no va a sufrir deformación o sea si me voy así milimétricamente y miro acá mi esquina mi esquina no va a sufrir deformación en cambio acá se va a presentar una deformación y acá se va a presentar una deformación y estas son las deformaciones más grandes por lo tanto los esfuerzos cortantes máximos están en la mitad de esas caras eso debido a los torques y cómo voy a calcular estos máximos esfuerzos cortantes para un elemento de sección rectangular como este ya sé que están en la mitad de la cara entonces si el ancho de la cara es A en A medios exactamente aquí en la mitad de esta cara ahí van a estar presentes los máximos esfuerzos cortantes y aquí en la mitad de la cara B también están los máximos de esfuerzos cortantes los más grandes de todos están en la mitad de A porque es la cara más ancha y los voy a calcular de la siguiente manera voy a decir que el cortante máximo es el valor del torque ese torque aplicado por fíjense A por B cuadrado donde A es el ancho y B es el espesor en este caso A por B al cuadrado y por una constante C sub 1 ¿quién es esa constante C sub 1? pues esa es una constante que me voy a sacar de la relación entre A y B entonces fíjense que uno divide A sobre B y le da un número obviamente mayor que 1 porque A es mayor que B entonces siempre le va a dar mayor que 1 ¿cuándo le da 1? cuando A es igual a B o sea para una barra cuadrada la relación A sobre B es igual a 1 y en ese caso el C sub 1 vale 0,208 y el C sub 2 vale 0,1406 para el caso de una barra cuadrada esos valores esa constante 1 la voy a entrar acá para calcular los máximos esfuerzos cortantes pero también la voy a utilizar la constante C sub 2 para calcular la rotación de un extremo con respecto al otro entonces del extremo A con respecto al extremo B el ángulo de esa rotación la voy a calcular como T por L sobre J por G ¿no? esto será J para un para el caso de un rectángulo por G que es el módulo de rigidez y por esta constante 2 que la saco aquí de la relación entre A sobre B con esta tabla bueno y vale la pena darnos cuenta de una cosa que para valores mayores de 5 miremos aquí 5 C sub 1 y C sub 2 valen exactamente lo mismo para 5 para 10 para valores mayores incluso para valores mayores ya me dicen que aquí vale siempre 033 ¿listo? entonces para valores mayores que 5 la relación C sub 1 es igual a C sub 2 y la puedo sacar con esta ecuación un tercio de 1 menos 0630 de la relación B sobre A y automáticamente me da los valores o sea que esto lo voy a trabajar de aquí para abajo para valores mayores que 5 para valores menores que 5 si me voy a guiar aquí por la tabla y con eso voy a sacar cuántos son los esfuerzos cortantes máximos y cuánto es el ángulo de rotación del extremo libre bueno pero eso está muy bien para barras rectangulares como esta pero que hacemos con elementos que no son rectangulares y que tienen una pared delgada como estos bueno prácticamente los tres elementos tienen pared delgada entonces vamos a aplicar exactamente las mismas ecuaciones solo que fíjese en una cosa el A es muy grande comparado con el B esta relación entre A y B A podemos decir que A es 10 veces mayor a B o sea que el ancho es 10 veces mayor al espesor entonces si me cumple con eso que el ancho es 10 veces mayor al espesor fíjese en que el A que voy a tomar es la parte longitudinal del elemento por ejemplo aquí para el ángulo mire que el A en un ángulo es la suma del largo y el ancho y el B viene a ser el espesor para el caso de este anillo fíjese que el A viene a ser el perímetro no completo de la circunferencia sino el perímetro de esa sección y el B viene a ser el espesor y voy a seguir aplicando la misma ecuación anterior esta ecuación esta ecuación para esos casos solo que como estas relaciones son mayores que 10 entonces el C1 y el C2 que voy a tomar son 0,33 estos dos C1 igual a C2 igual a 0,33 acá C1 y C2 cuando necesite calcular el cortante máximo y el ángulo de torsión de esos elementos que estamos mostrando acá en la figura y el C2